Sandra, tú como directora de la Escuela de Diseño de Interiores de Uribe, que tiene ya muchos años funcionando, ¿cómo ves la carrera? ¿Qué perspectiva de ese futuro? Y qué perspectiva, obviamente. Claro. Bueno, la carrera de diseño de interior cada día es más mandable. El diseño de interior es una profesión multifacética, en donde se mezclan tanto la parte tecnológica como la parte creativa. Entonces, muchas veces la gente piensa en el diseño de interior como la decoración. Exactamente. Y en este caso, y traigo a corazón esto porque Claudia, casualmente, esa es su gran preocupación justamente. Y hay una gran diferencia. La gente tiende a entender que son dos carreras iguales, que son dos profesiones iguales. Sin embargo, no es así. El decorador es una persona con buen gusto, capaz de adornar cosas, de adornar espacios. El diseñador de interior es un profesional que tiene una preparación que le permite transformar el espacio. Y se maneja básicamente en la percepción del espacio y en las necesidades del usuario. Y en ese sentido, la carrera, pues cada día tiene más campo, la carrera cada vez tiene más demanda. Y en nuestro país, en una de las carreras que yo entiendo, que se están desarrollando cada día más. Perfecto. Sí, indudablemente es que es así. Hay muchas personas que piensan eso, piensan que, bueno, yo quiero estudiar porque a mí me gusta mucho la decoración. Pues no es tan así, es fuerte, hay que diseñar. El diseño involucra, por supuesto, que es un proceso, una dedicación. Y obviamente la creatividad se manifiesta justamente en esa posibilidad, esa habilidad que uno pueda tener para diseñar. Y como bien tú decías, hay muchas que se van por otras ramas, que no necesariamente son, pues, decoración de interiores. Mi diseño de interiores, hay algunas que se deciden por mi diseño específico, diseño de muebles o... Hoy en día, hoy en día, lo único de posibilidades y de sensaciones inmensas. Tenemos, por ejemplo, en el área del diseño, ya hay especialidades tales como diseño residencial, diseño corporativo, diseño de paisajismo, diseño de restaurante, de hospedaje, de vitrinas. Por ejemplo, el montaje, el fíjero, que más desde las instalaciones de ferias, stands, escenografías, eventos particulares, especiales. O sea que el abanico de posibilidades es mucho. Y, por ejemplo, ahora una de las especialidades que está más en boga es el diseño de la iluminación. Exacto. Y los efectos de la iluminación y ese tipo de cosas. Y también cuando hablamos, por ejemplo, de la sostenibilidad, del espacio verde, que la gente piensa solamente en jardín y ese tipo de cosas. Sin embargo, el manejo del espacio interior es un tema sumamente importante porque nosotros tenemos que velar por la seguridad del usuario. De la seguridad del usuario en términos del manejo de la ventilación, de la iluminación, de cubrir todas las necesidades. Entonces, por eso decía que era una carrera multifacética. Es mucha creatividad, pero también mucha tecnología. Y entonces, dentro de todo eso, tenemos un proceso. Un proceso que comienza con una investigación para dar como resultado un espacio. Claro, claro. Además que es una carrera preciosa, apasionante, de muchas satisfacciones personales.